Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a mostrar como cruzamos todo Dusty D-Bot Saltando con el carrito, osea de placa en placa Y van a ver que épico que quedo, se lo dejo ahora en la intro Ok, se los dejo para que lo vean Pero les voy a mostrar en rápido todo el proceso que hicimos de como lo construimos Así si ustedes lo quieran intentar, lo puedan hacer Así que eso, díganme si les gusta que lo pongan rápido Si les gustaría que lo pongan tipo normal para que vean todo, digamos que a velocidad común Pero decidí ponerlo rápido porque si no pensé que iba a ser muy aburrido Aparte que son 40 minutos, así que lo decidí poner rápido Y eso, espero que les guste muchísimo Ya saben que todo esto pasa en Twitch Que mi Twitch es CodeGamingTV, así que se pueden pasar por ahí que está en la descripción Y acuérdense que ya no hago más videos en Youtube avisando de que estoy en directo Así que me tienen que seguir para darse cuenta y para enterarse Obviamente en Twitch, Instagram y Twitter, ok? Que están en la descripción Así que eso, si les gusta este estilo de videos, digamos que diferentes Dejen un buen like y lo vamos a seguir trayendo Así que eso, muchísimas gracias por todo Y nos vemos durante el video Vamos para ahí Ahora sí vamos Piola, ahora sí vamos Piola Creo que ahora sí Creo que ahora sí, bro Creo que ahora estamos A ver si llegamos al Launchpad Si llega al Launchpad, tiene que caer en la placa, arriba Dale, 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 dale No, 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 placa, placa, placa Pero esto sería Piola con el carro, man No hay ejemplo GG, boludo Pegame un bailecito GG, chavales Dos trampos acá Y lo que vamos a hacer Es Acá da igual poner dos en realidad Da igual poner dos Pero bueno, ya fue Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Trampos Acá sí hay que poner dos Perfecto Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Trampos Uno, dos Dos Tres Perfecto Entonces una vez que hicimos eso Por el mismo lugar Ahí está, perfecto Claro que gracias, correcto No me mu mareas No muerdo, no me muero No miren el bloqueo No muerdo, duro también No muerdo, duro también No muerdo, duro, duro también No muerdo Ok, gracias Salta, salta A ver ¿Vieron? Acá ahora le ponemos otro acá En la anterior le ponemos en el tercero Y en el otro en el cuarto, ¿entienden? Eso Creo que no Acá en el medio voy a necesitar En el medio, man Sí, en el medio Puta madre Las otras ya vienen bien Necesito una más, boludo Una placa más Se viene señores Ahora sí Ahora no se me fue tanto para la izquierda Pero ahora sí se empezó a ir para la izquierda Ahora sí No, en esta me paso Dale 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 Llegaste Llegaste Ahora tenemos que hacer una entrada Épica Ok, vamos a ver cómo queda Creo que me va a faltar una placa Pero Man, yo llego de sobra Y caigo derecho Derecho No No, no llega en el último ¿Por qué no llegaste? Idea No llega en el último ¿Te puede hacerle a la trasladora? ¿O solamente? ¡Toooo! Buah, no se llega el coso Se llega acá Acá Ponemos una placa acá, man Y llegamos, eh Y caemos arriba de esta placa Siempre se le agrega uno o dos No, me viene muy a la izquierda de vuelta, creo Sí, muy a la izquierda de vuelta La puta madre que me parió, grudo ¿O estoy piola? No, creo que estoy piola, eh A ver A ver A ver A ver Chavales ¿Cómo? Que no se podía Que no se podía ¿Cómo? ¿Cómo? Que no se podía, ¿qué? Gilipollas Ah, lo bardeaba Entonces ahí usamos el launchpad Y después agarramos Una vez que usamos el launchpad Y usamos esto Nos trae para acá Entonces una vez que estamos acá Hacemos esto Y que use otra Y ahora otra acá Para mí la movida es como estoy haciendo show, Wally, eh Para volver Ya más épico, grudo Porque apenas caes en la última Volvés ¿Entendés? Ay, no Estoy muy hígado Entonces usás el launchpad Pegás acá con el launchpad Uy, para La movida sería probarlo con esto A ver Me vas a regresar con el carrito, Wally Como si uno me quedara rusa Que le de la vuelta No ir para 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 Solamente irme, ¿entiendes? No, Wally, está diciendo Wally, eso, ¿no? Que le de la vuelta, flaco Ese es el caso, Wally Ahora sí vamos piola, eh Ahora sí vamos piola Creo que ahora sí Creo que ahora sí, bro, eh Creo que ahora estamos, eh A ver si llegamos al launchpad Si llegas al launchpad Tienes que caer en la placa, eh Arriba Dale, 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 dale DOOOOO 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 Placa, placa, placa DOOOOO Pero esto sería piola con el carro, man No hay que... GG, boludo Pegame un bailecito GG, chavales Ya está, boludo Épico Épico, chaval GG, señores Está, no construya Pará, pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No lo cagues, boludo Que quiero hacer una última plana No, 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 no...